Nunca encuentres las palabras No me dices si me amas No puedo seguir así Tu mirada es diferente No te saco de mi mente Dime algo, déjame ir Amarte de verdad es para mí La única manera de vivir No encuentro otra forma de adorarte Día y noche pienso en ti Si te acercas yo te espero Lo que digas me lo creo No quiero dejarte ir No imaginas lo que siento Te lo juro Es verdadero yo quiero perderme en ti Amarte de verdad es para mí La única manera de vivir No encuentro otra forma de adorarte Día y noche pienso en ti No encuentras palabras Nunca las vas a encontrar Te faltan razones para decir la verdad Oh 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 La única manera es vivir No encuentro otra forma de adorarte Dia y noche pienso en ti Amarte de verdad es para mí La única manera es vivir No encuentro otra forma de adorarte Dia y noche pienso en ti Tú, tú, tú y no Tú en el mar